Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. Hoy recordaremos un lugar emblemático ubicado en nuestra Patagonia y me refiero más concretamente a la cárcel del fin del mundo. Ubicada en la ciudad de Ushuaia, funcionó entre los años 1904 y 1947. Fue una de las cárceles con más seguridad en nuestro país debido a las condiciones climáticas y el aislamiento geográfico de la provincia de Tierra del Fuego. También se dice que era una de las cárceles más temidas. Pero vayamos a origen de este penal. En la isla de los estados, el primer presidio militar estuvo en San Juan del Salvador entre 1884 y 1889. Fue trasladado a Puerto Cuc en 1900 y en 1902 nuevamente trasladado a Bahía Golondrina en la isla grande de Tierra del Fuego. Situada al oeste de la ciudad de Ushuaia, actual entrada al aeropuerto. La cárcel para presos civiles comenzó como colonia penal en 1896, pero luego se cambió de idea y en 1902 comienza la construcción del actual edificio con cinco pabellones. Cuando se construyó en la fueguina isla de los estados, el faro de San Juan de Salvador, apodado el faro del fin del mundo, en la misma bahía se levantó una cárcel militar. Trasladada luego a Puerto Cuc dentro de la misma isla, en marzo de 1899 se juzgó conveniente reubicar el presidio en la isla grande de Tierra del Fuego para prevenir enfermedades causadas por la extrema humedad y el frío de la isla. Además, la falta de infraestructura para el trabajo de los prisioneros ha sido improductiva su prisión. La mejor dotada de la isla grande permitiría destinarlos a cumplir tareas de forestación y minería, además de ser un destino considerado más humanitario. El 30 de noviembre de 1902, 36 prisioneros fueron llevados a la isla grande con la mayor parte de las instalaciones para preparar el edificio definitivo del penal, pabellón 1 o histórico. Los acompañaba el jefe de presidio y 15 soldados destinados a su custodia. Una semana más tarde, los 83 presos que permanecían en Cuc se amotinaron y 51 de ellos escaparon en los pequeños navíos disponibles en la isla. El motín de Puerto Cuc acabaría en desastre para los huidos. Siete de ellos murieron y 39 fueron apresados por Enrique Flies, el teniente de fragata encargado de la base militar, o por Horacio Balibé, que capitaneaba el Ara Azopardo, un buque de la armada que llevaba material para el nuevo faro en construcción en la isla de Año Nuevo. Capturados y juzgados nuevamente, fueron finalmente trasladados a Ushuaia. Construido paulatinamente en la zona este de la ciudad de Ushuaia, el penal alcanzó a tener cinco pabellones principales, alojando más de 540 presidiarios, carecida de muros de circunvalación, estando este suplido por un alambrado. Unas 250 personas, entre guardiacárceles y celadores, custodiaban a los penados. Los pabellones estaban dispuestos en estrella, alrededor de un vestíbulo central, y cada uno de ellos contaba con dos pisos, en los que se alineaban a ambos lados, celda de unos 4 metros cuadrados. Eran 380 calabozos con muros de roca de 60 centímetros. Cuando la población del penal excedía su capacidad, las caballerizas se transformaban en improvisadas celdas comunes, alojando cada una unos 40 o 50 reclusos. A los reclusos se les proporcionaba educación primaria, en caso de no tenerla, y una retribución por los trabajos realizados. Existían rudimentarios talleres de carpintería, herrería, imprenta, mecánica y zapatería, y otros reclusos trabajaban cubriendo las necesidades de la propia población del presidio. Los que se consideraban de buena conducta trabajaban en la tala de árboles para leña, y en las últimas etapas de su funcionamiento, en las obras públicas para la ciudad que también estaba en construcción. Un pequeño tren que conducía hasta la actual ubicación del Parque Nacional de Tierra del Fuego, transportaba a los reclusos. Existen archivos fotográficos en el propio Museo del Presidio, que dejan constancia de que, hacia la década de 1920, los presos formaban una banda de música que animaba a los habitantes en los días domingos. El penal fue uno de los principales motores de la actividad económica de la ciudad, hasta que el 21 de marzo de 1947 fue clausurado por Roberto Pettinato, padre, por órdenes del presidente Juan Domingo Perón, basado nuevamente en motivos humanitarios. Los prisioneros fueron derivados hacia otras cárceles ubicadas en el sector continental de la Argentina. Luego del cierre del presidio, tanto el predio como los edificios pertenecientes al mismo, fueron entregados a la Armada Argentina, que hizo del lugar una extensión de la base naval Ushuaia, situada inmediatamente al lado. Durante el gobierno de Lonardi fueron detenidos los sindicalistas Andrés Ferramini, José Espejo, Eduardo Buletich, Hugo Di Pietro, José Alonso, así como Héctor J. Cámpora, quien años después sería elegido presidente de la nación, junto a 2.200 dirigentes más que fueron recluidos en el penal de Ushuaia. Como un informe de 1935, el diputado Manuel Ramírez señalaba que la ley enviaba a Ushuaia a varias clases de penados, desde criminales comunes, reincidentes, hasta los confinados por causas políticas. Los primeros asesinatos en serie de la Argentina. Entre los primeros, quizá el más célebre fue Cayetano Santos Godino, apodado Petit Sobrejudo, un jovencísimo psicópata que protagonizó los primeros asesinatos en serie de la Argentina. Entre los segundos se contó al anarquista Simón Radovinsky, condenado a reclusión perpetua por el atentado que mató en 1909 al jefe de policía Ramón Lorenzo Falcón, que tiempo después se evadió con la ayuda de un acero anarquista, fue capturado y regresó a la prisión para ser indultado por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1930. Durante los gobiernos de José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo, los contingentes de obreros enviados al penal fueron numerosos y el trato hacia los mismos particularmente brutal. El director del presidio durante esa década, Adolfo Zarnadas, fue acusado de torturas en varias oportunidades. Entre los enviados a Ushuaia estuvieron líderes radicales que protagonizaron alzamientos contra los gobernantes de la década infame. En 1997, el museo fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Congreso de la Nación. Ese mismo año, el Museo Marítimo de Ushuaia, conjuntamente y con el apoyo de la Armada Argentina, realizaron estudios de arqueología en los restos del Faro de San Juan de Salvamento, más conocido como Faro del Fin del Mundo, por la novela de Julio Verde. Es así como se levantaron los planos por parte del ingeniero Miron Gónic y se realizó una maqueta a escala 1 a 1 en el predio del museo, más precisamente en el lugar que ocupaba la cocina del presidio, demolida tiempo atrás. En su interior se encuentran los restos de antiguos faros, linterna de iluminación, etc. Los esperamos en un nuevo capítulo de Épocas del Mundo, junto a los hechos y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.